Y seguimos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. Y yo la verdad, pasé todo el fin de semana pensando en los videos y en el material que ustedes mismos me estaban enviando y por supuesto tratar de aclarar sus dudas. Hay un video que realmente me paralizó un poco porque no había sido tan notorio, por lo menos para mí no había sido tan notorio, cómo utilizan ciertas personas de nuestro pueblo venezolano para que digan exactamente lo que el régimen desea, lo que el régimen espera de ellos. Pero por sobre todas las cosas siempre habíamos hablado que su lenguaje corporal nos daban todas esas señales, pero hoy tengo las pruebas, hoy me siento como más satisfecho que nunca porque podré enseñarles según el lenguaje corporal y las señales de las que les voy a analizar el día de hoy de que estaba caletreada, de que estaba aprendido y que estaba siendo guiada o dirigida. Pero el periodista del canal del régimen, porque eso ya no es canal de nosotros los venezolanos, estaba dirigiendo las palabras que decía. Pero si tienen dudas, vamos mejor a ver el video y lo analizamos juntos. Exactamente, sabemos que constantemente... Sabemos que hay crisis sucesivamente, pero no queremos guerra, porque si tenemos guerra con el de allá, el de acá, ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a estar? Queremos paz con todos los países y todos sean unidos. Y es que el gobierno de los Estados Unidos se ha encargado de invadir al resto del mundo desde la guerra de la independencia en el año 1775 de manera militar, con el fin de apropiarse de los bienes ajenos. Es la información que manejamos hasta los momentos y con ella el contacto nuevamente a los estudios... Ya va producción, ya va, yo sé que ustedes van a decir, pero ¿qué pasó? Ustedes me podrán repetir el video con el audio alto desde el principio, por favor. Por favor, solamente cuando el periodista tiene el brazo estirado y la señora habla y lo vuelan otra vez, lo llevan otra vez. Por favor, se los pido un segundo. Es que esto es una cosa que yo dije, yo no lo puedo creer. Yo realmente nunca pensé que esto fuera posible. A ver, vamos a ver el video, vamos a ver el video otra vez. Exactamente, sabemos que constantemente... Sabemos que hay crisis sucesivamente, pero no queremos guerra, porque si tenemos guerra... Ya, es suficiente, con eso es suficiente. Sabemos que constantemente, o sea, casi que las palabras textuales, el periodista le estaba diciendo a la señora lo que tenía que responder. Y lo más impresionante, y yo no sé si para ustedes fue así como muy notorio, es que ni siquiera hicieron el esfuerzo de borrar la voz del periodista o de colocar una musiquita para tapar que decía textualmente lo que estaba escuchando la señora y la dama. Pero ya yo le he dicho, en reiteradas oportunidades, que es muy fácil identificar a las personas caletreadas, a las personas que le dicen que tienen que decir, usted lo tiene grabado aquí, porque usted cuando estaba en el liceo, en bachillerato, y no se sabía la exposición, usted se la aprendía al caletre, usted no la memorizaba, sino que la aprendía repetida, y la decía tal cual, con temor, con preocupación además, porque usted no sabía lo que estaba diciendo. Y ese es el lenguaje que llevan por parte de la dama, aquel cuerpo congelado, paralizado, tratando de conectar, de ver lo que me dicen, me lo dicen, lo conecto, lo repito y lo vuelvo a decir. Qué bueno, de verdad, para mí es satisfactorio, como analista del lenguaje corporal en investigación de videos, darme cuenta que aparecen cosas como estas que demuestran lo que el régimen está haciendo. Y lo peor es que cómo hay ciudadanos venezolanos que lastimosamente son utilizados como muñecos o como marionetas por parte del régimen. Pero yo les tengo otra, porque hoy les tengo las pruebas de cómo hacen la manipulación de la gente que necesita en mi país, de la gente que tiene hambre en mi país, y que realmente ha sido el régimen el que ha quitado los alimentos para controlar de alguna manera las emociones de los venezolanos. Tengo un video ahora de la gente del régimen, del video del canal del régimen, donde hacen unas afirmaciones, las vamos a analizar, pero luego les vengo con la respuesta de pruebas. Hoy les vengo con pruebas. Vamos a ver primero este, lo analizamos juntos. Vamos a ver el video. ¿Cómo cree usted que la harina esa tiene amarga? ¿No tiene coco? ¿Y la harina de la familia? ¿Y la harina amarga? ¿La harina se come? ¿La harina se come? ¿La harina se come? ¿La harina se come? ¿La harina sí se la come? ¿Y la harina se la come? ¿No se la come? ¿Está también? No, hasta para el consumo de agua. Bueno, hay cosas importantísimas en el lenguaje corporal que debemos entender. Hay un lenguaje corporal que se llama universal, que es el que todos tenemos, que puede ser la postura en la mano en la quijada, los brazos cruzados, la mano en una posición especial, pero hay otro lenguaje que viene a ser regional o de país. Y nosotros los venezolanos conocemos de primera mano un lenguaje corporal de una mamá, de una abuela, de una tía molesta e indignada. ¿Cuáles son las señales características o esas señales siempre observadas por las mujeres venezolanas cuando están a punto, mira, de darte un chancletazo, un correazo y castigarte y regañarte? La primera es que levantan el cuerpo, levantan el cuerpo y ponen la mano atrás como la señora que, mire, ahí tiene la mano para atrás. Esa señal es muy venezolana. Esa señal, ¡ay, mijito, ponte las pilas porque si no lo que te viene es huete! No solamente la postura de esta señora, sino que todas las señoras, si se van dando cuenta y me dejan rodar el video, tenían un lenguaje corporal incluso hasta de cubrirse la parte frontal del cuerpo. Y eso es cuando ya la mamá está a punto de levantar su energía y de defender lo que quiere proteger o cuidar. Pero es que está claro lo que está ocurriendo en Venezuela, que le están entregando comida podrida, comida dañada al pueblo. Pero yo pregunto, ¿no? Yo pregunto, ustedes los del régimen no comen de eso, ¿verdad? Ustedes seguramente van a los bodegones o le llegan las cositas, las cajitas ya todo listo y lo preparadito como a ustedes les gusta desde otros países. Pero esto es lo que le dan al pueblo. Y lo que más me llama la atención y por fin logro ver es que fue un grupo de mujeres que reaccionaron. Antes veíamos a una o a dos. En esta oportunidad fue un grupo de mujeres que reaccionaron, que mostraron y que enseñaron con pruebas y además grabaron lo que ocurre en Venezuela. Pero es que el régimen es tan caretable que es capaz incluso de haber hecho la promoción de esta entrega de alimentos. La hizo haciéndole creer al pueblo de que era una maravilla y que no recibían alimentos de esta manera. Veamos el video y lo analizamos juntos. Esta jornada de feria del campo soberano a cielo abierto está orientada a garantizar directamente a las comunidades el acceso a los alimentos y proteínas a bajo costo. Mientras en el mercado uno consigue un kilo de pollo en 70 bolívares, ahora este es un combo que nos lo están dando por 23 bolívares. Es completamente accesible, regalado. La comunidad se siente muy contenta de este regalo que nos está enviando nuestro presidente Nicolás Maduro. Gracias a Dios y a él hoy pues la familia van a tener un poco de alimento a muy bajo costo y por lo tanto está muy agradecido. Los habitantes de estas dos comunidades quienes también participan en la organización junto con las instituciones de alimentación. O sea, vamos a enderezar el otro lado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ver cosas como estas? Les acabo de traer las pruebas. Hablaron varias mujeres. Mostraron varias mujeres los alimentos. Tenían lenguaje corporal de guamazo, de chancletazo, listo para regañar, para castigar. Y luego me muestran este video donde entrevistan a una sola persona, la persona con el lenguaje corporal como ya yo les he dicho mil veces, de caletre, de regañada, de aprendido. Está a punto que dice yo a mis compañeros o mis compañeros y yo como decían en la escuela, tratando de dar su exposición de lo que tenía que decir exactamente. Con el temor, además porque el cuerpo de esa señora está congelado. No hay ningún movimiento muscular. No sé si producción lo puede colocar nuevamente la señora, pero el cuerpo de la señora realmente a mí me preocupó. ¿A qué nivel fue la amenaza o qué le dijo el régimen para que esa señora hablara con tanto miedo y con tanto temor? Y miren esta, la obligación absoluta. Es como cuando te dicen si no te sientas ya tú sabes, no comes torta. Básicamente el lenguaje corporal de una niña que está esperando algo y que quiere recibir algo pero tiene que hacer exactamente lo que le piden. Cuerpo protegido, cuerpo doblado, efecto tortuga en el cuello. Pero qué satisfacción tengo el día de hoy que a través del lenguaje corporal y con pruebas también puedo demostrar lo que el régimen está haciendo en Venezuela y que sigue entregando alimentos podridos, dañados. Y espero, espero que el pueblo siga levantándose y que el pueblo siga utilizando sus neuronas espejo y su lenguaje corporal para hacer sentir lo que está viviendo dentro de nuestro país. Como siempre les digo a través de la Neurator y la Neurolingüística estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día.